Música Monerita, nariz respingada, bonita de rosa, roja y perfumada En el pelo como enredadera, que días he unido en el mar de tu gana Chaparrita, nariz respingada, bonita de rosa, roja y perfumada Todo el que te mira, ya luego quisiera Te lleva a tu compañera, por eso chiquita te trae tan celoso Quiero ser un reino de tu pelo, y abrazarme en tu lindo cuello Cuidado de estos ojos, cómodo de los cero, anda todo el tiempo por mi libro de Dios Música Monerita, cintura delgada, pecho abultado y muy viejo armado Cuando mata a todos provoca, parece podrá que la que lo han avanzado Quiero ser un reino de tu pelo, y abrazarme en tu lindo cuello Música Cuidado de estos ojos, cómodo de los cero, anda todo el tiempo por mi libro de Dios Música